Bueno señores, vamos con la Huaca Novela, como te lo dijimos acá en junio, principios de junio, ya te dijimos y te contamos toda la película. ¿Qué estás esperando para creernos? Ahora la revista Hola, por supuesto, saca la foto que todos estábamos esperando. Si bien nosotros habíamos tenido fotos así como robadictas, como decimos en la industria, aparece ya Clara y Piqué como una pareja ya oficial, Elisa, como una especie ya de salir del closet, porque realmente cuando ya estás en la ola, en este tipo de fotos vuelvan a ponerla, como anoche sucedió, que se pusieron estas fotos, realmente impactó esto, a Shakira la tiene totalmente deprimida, enojada, esta chica tiene 23 años. ¿Cómo no va a estar enojada? Para empezar era empleada. ¿Se acuerdan lo que les venimos diciendo desde siempre, comadres? Que era su empleada, que ahora es empleada novia. Y fíjense ustedes, Javier, lo que aquí se había comentado de la pancita. En la foto de Ola aparece también. Elisa, esa panza de la foto, si la remarcan bien, está como... O esta chica realmente es panzoncita. ¿Qué va a ser? Hay gente que tiene ese tipo de cuerpo, que se tiene como la panza flácida y se le cae un poquito para adelante. Como tú y como yo. O son gases, nosotros no estamos diciendo y confirmando que está embarazada, lo que nos llama la atención es que del cuerpazo que tenía, vamos a poner el cuerpazo de antes, donde está en el TikTok ella bailando, a lo que vemos en las fotos, vemos un cuerpo o que se abandonó, o dejó el gimnasio, o tiene un hinchazón, o tal vez son gases, como yo insisto, que a veces las mujeres se hinchan un poquito con lo que comen. Como si los hombres no se hincharan, o tú precisamente. Sí, nosotros nos hinchamos con los frijoles y con la cerveza. Pero ustedes también comen mucho garbanzo, arvejas. Ay, no, mira, Javier, miren, vamos a estar bonitos el día de hoy. Comadritas. Bueno, pues ahí está, para que ustedes vean, esto ya es oficial, obviamente. Ay, qué fuerte, Lisa. Él rompió el acuerdo. Ante ayer nosotros les habíamos dicho, pues, que esa pancita ya estaba sospechosa. Puede ser que ella sea así, pero sin lugar a dudas es una mujer muy guapa. Pero qué pena, porque ella sabía que Piqué estaba con Shakira. Pero vamos a otra noticia. Comadres, nos encontramos a Patricia Reyes Espíndola. Y opinó de sobre esos actores que de repente tienen un triunfo y se marean. Adelante. Pero no hay que creerse nada. Oiga, pero si luego hay quien se la cree con una o dos películas. Por eso, por eso yo no me la creo, para no parecerme a los que se suben en un ladrillo y se marean. Yo creo que la próxima semana que la señora Silvia Pinal va a ser reconocida en Bellas Artes. ¿Va a ser una de las invitadas especiales esta noche, señora? Pues no, no invitada especial, pero sí voy a asistir. Pero no como invitada especial, simplemente voy a asistir al homenaje de la diva del cine, que es doña Silvia Pinal. ¿Nunca perdió el piso? Pues 50 años, cuando era joven me imagino que... ¿Se mareó un poquito? No. ¿El éxito marean? Pues yo la verdad como nunca he sentido que es un éxito, sino que agradezco a Dios la oportunidad. ¿A qué recomendación le daría justamente a las nuevas generaciones de actores que el primer éxito, uy, intocables, no quieren dar entrevistas con la prensa, no se abiertan el micrófono? Que no saben que gracias a ustedes existimos, que si no fuera por la prensa. O sea, esto es un trabajo de equipo. Y una parte importante de nuestro trabajo, obviamente, es la prensa. O sea, comentaba que usted fue de las últimas personas que pudo hablar con la señora Susana Dosamantes, una gran pérdida. Yo todavía no me hago la idea, yo sigo creyendo que está de viaje. Yo todavía le escribí del aeropuerto, porque nos decíamos sisters, y todavía le escribí, fui a Madrid a presentar una película, y le puse sister, me estoy yendo a Madrid, sé lo que te gusta, llegando te voy contando. Ella no me contestó, y cuando llegué, me enteré que cuando yo le estaba escribiendo, ella estaba yéndose al cielo. Al final no sufrió, la tuvieron, tengo entendido que muy controlada, y sedada, y se fue en paz. Yo estoy de acuerdo, Elisa, porque a veces vemos en el aeropuerto a cualquier wannabee, a cualquier fracasado mediocre, ahí que, ¡ay, no quiero dar entrevista! Y estas actrices y actores, que son grandes de verdad, tienen la humildad de hablar con los colegas. Claro, y entienden cómo es la movida. Simplemente ayer, querido, el chicharito, les pasamos ese video exclusivo, como le dice a la gente de la prensa, no, no les voy a dar entrevista, no doy entrevistas así. Alejandro Fernández, que lo tenemos hoy con nosotros, así que, cuidado, cuidado, los artistas no se maren. Soy con Alejandro Fernández, no lo encontramos en el aeropuerto, porque fíjate, está economizando, ya no está viajando en sus aviones, en su avión privado. Que le preste palazuelo. Lo cual está muy bien, ¿por qué? Porque contaminan un montón, entonces está ya en aviones públicos, y que lo agarramos. Oigan, oigan, antes, antes les puedo decir algo. La pregunta que dijiste de la contaminación. Sí. Le están dando durísimo a Drake, al cantante Drake, porque agarró un avión para hacer un vuelo de 12 minutos que en carro hubiera hecho 45. Hagan de cuenta que contaminó lo mismo que dar tres vueltas al mundo en vehículo. No. No, es cierto eso, por eso cuando Leonardo DiCaprio se hace el ecológico y se renta un yate después que contamina los mares, son todos unos hipócritas. Bueno. Igual que Gabo. Bueno, pues vamos a ver qué pasó con Alejandro Fernández. No, pero sí, papá. Oye, das una buena lección de vida, Alejandro. Das una buena lección de vida. Una reflexión importante, ¿no? No traigo un nuevo look, eso sí soy, ni modo que me he pintado el pelo blanco. Qué edad, qué edad, qué edad. 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 Me encantado, muy bien. Eso sí, fue lo que me rejuveneció, yo creo. Estás el día de ayer. ¿Cómo las tomas? Nada, nada más que llevan sus vidas y dejen vivir a los demás. ¿A veces afectan, Alejandro? A veces hay muchos. No, no, no me afecta en lo absoluto, pero... Sí, sí, sí. Pero digo, creo que deberían dedicarse más a ver sus vidas y no estar atendiendo a los demás. Oye, vimos ya la barba muy bien acompañado, ya en las vacaciones. Siempre está muy bien acompañado. No, 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 no. Comadres, fíjense que a mí me parece buena medida, no solamente para agarrarlo, a él le sale más barato, no contamina. Y se han dado cuenta cómo tiene el cabello tan blanco. Creo yo, Javier, que no tiene un blanco feo de canas, o no sé si se ponga un tóner, pero tiene como un blanco platinado. A mí sí me gusta cómo se ve. ¿Vos decís que no son canas que se lo pone a propósito? No, sí son canas, pero se debe poner un tóner para... O no sé si ese sea su color, porque ya la cabellera la tiene así... Ya cambié el medio, Celisa, que hay ahí esperándolo. Fue a las 3 de la mañana, pobres reporteros, para que no digan nada. ¿Qué dijo? Nada. Pues sí, como chicharito. No dicen nada, o sea, digan algo interesante, son artistas, muchachos. Pero bueno, es abuelo y ya debe estar más calmado, ¿no? Debe estar con la cola más relajada. La cola más relajada. ¿Y por qué la cola relajada? Bueno, porque hemos... Ay, Dios mío, ya... Hemos sabido de historias nalgosas del señor Alejandro Fernández muchas veces que eso se va relajando, Elisa. O no, con los años se vuelve más fuerte, ¿no? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete, te. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.